Para los que no me conozcáis, que creo que es casi todo el mundo, yo soy Mireia, Project Management en el Packaging Cluster y hoy vengo a presentaros la jornada de hoy de tendencias de packaging para el 2021. Al programa de hoy es la bienvenida, os haré una pequeña introducción sobre por qué hemos hecho este estudio y después pasaré la palabra a Conocia, que es la consultora que nos ha hecho y nos ha ayudado a hacer este informe y después os presentaremos un nuevo servicio que se lanza desde el Cluster a partir del mes que viene para todos los socios y después dejaremos un espacio, como he dicho, para hacer preguntas tanto a los ponentes como al Cluster y bueno, esperemos que sea de vuestra ayuda. Bien, empiezo. El contexto de esta sesión y de este estudio que hemos realizado viene por varias temáticas. Una es la situación buca en la que estamos viviendo, por todos los que no sepáis que es buca, aquí hay una imagen que pone lo que es, es un momento ambiguo, que es volátil, que es incierto y complejo y este es en el momento que nos encontramos actualmente. Es un nuevo contexto que no sabemos qué pasará, cómo irá y hemos creído que desde el Cluster teníamos que aportar el máximo de información a los asociados para que todo el mundo esté presente y sepa lo que está pasando. Y para ello también este año vamos a acabar el plan estratégico actual, que hasta ahora teníamos que consolidar el Cluster, este año, bueno, el año pasado, crecimos tanto de socios como de actividades y tuvimos una gran repercusión, con lo que la consolidación del Cluster ya lo tenemos aquí y ahora tenemos que plantear el nuevo plan estratégico con las ganas y de hacer este nuevo plan para dar más servicio y valor añadido a los socios. Sin más, por eso hemos hecho este estudio de tendencias y, bueno, no quiero alargarme mucho más porque creo que son ellos los protagonistas hoy. Conociam es una consultora que nos ha ayudado este año a realizar este estudio, el estudio de tendencias, que hace desde el 2017 que desde el Cluster no hacemos un estudio solo enfocado en el packaging y hemos creído que este año es súper importante este estudio y también va ligado a lo que os explicaré después sobre el observatorio. Y hoy tenemos a Xavier y a Ana que ahora se presentan y, nada, los dejo con ellos para que nos hagan esta presentación del estudio. Hola, buenos días a todo el mundo. Pero requiero una cosa, si podéis apagar todos los micros y cámaras para que la sesión vaya correctamente, me he olvidado decirlo antes, para que todos podamos ver bien la sesión y que no tengamos cortes. Si podéis apagar cámaras y micros, perfecto. Xavier, cuando quieras, perdón, que te he cortado. Muy bien, ningún problema. Bueno, pues muy buenos días a todo el mundo. Mi nombre es Xavier Luzováj. No os asustéis por el apellido. Y junto con Ana Codina, pues somos de la agencia Conociam, que hemos ayudado a realizar este estudio de tendencias del packaging que hoy os vamos a presentar. Veo, Miraya, que se va incorporando gente, ¿verdad? Tú lo vas gestionando. Sí, sí, lo gestionamos nosotros, no te preocupes. Pues voy a cargar, no sé si ahora lo veis o no. ¿Deberíais estar viendo la presentación? Sí, se ve, correcto. Muy bien. Pues vamos a entrar en materia. El primer char simplemente, si nos permitís, un minutillo de Gloria, será muy rápido, pero para que nos situéis. Conociam somos una agencia dedicada al mundo de la innovación y dentro del mundo de la innovación tocamos, digamos, los diferentes palos que son necesarios para realizar la innovación, como podéis ver en este char, desde lo que serían los insights y las tendencias, que sería algo en lo que hoy vamos a profundizar, hasta propiamente estrategias, proyectos de innovación, con obviamente proyectos de digital y también el apoyo a lo que sería el desarrollo de la cultura de innovación, que tan necesaria es para que las empresas puedan ser más innovadoras y puedan adaptarse a un entorno que cada día es más, no solo complejo, sino cambiante, y como muy bien ha dicho Mireia, en un entorno buca o toda la organización sabe adaptarse o es difícil avanzar. Si queréis más información, nuestra web es pública, conociam.com y estaremos encantados de daros más detalle. Vamos propiamente a lo que es el estudio. Algunas ideas importantes o un poco explicar por qué hemos escogido las tendencias que vamos a presentar a continuación. Deciros que, dado que tenemos una hora, no va a ser posible entrar en profundidad y en detalle en todas las tendencias, hemos seleccionado algunas junto con el equipo del clúster que nos parecen más relevantes, pero en el documento, como veréis, tenéis todas las tendencias explicadas y si en algún momento necesitáis más detalle o queréis entrar en alguna de ellas, encantados de ayudaros. Este estudio, básicamente, lo que pretende es dar una visión desde fuera y desde el usuario, desde el negocio, desde el cliente, de cuáles son un poco los insights y las perspectivas de las principales tendencias que estamos viendo en el sector. Estas tendencias las hemos agrupado en cuatro grandes bloques, como ahora veremos, y a partir de ahí hemos visto cómo se van declinando en una serie de aplicaciones o subtendencias y eso puede llegar o os puede inspirar oportunidades en vuestros negocios. El objetivo de presentaros hoy las tendencias no es otro que daros inspiración, daros contenido para desarrollar o para que podáis trabajar internamente posibles oportunidades. Probablemente algunas de estas tendencias las conocéis y las estáis trabajando y algunas os aportarán una nueva perspectiva. El mundo de las tendencias es muy amplio y cuando uno analiza qué es lo que está pasando en general en la sociedad, pues hay lo que llamamos macrotendencias. Hemos identificado ocho que veis en este gráfico que no vamos a entrar en mucho detalle y de estas ocho hay cuatro que nos llaman especialmente la atención en relación a lo que es el sector del packaging, que son la sostenibilidad, lo que hemos llamado el mundo de la experiencia, la nueva realidad que nos ha provocado o nos ha traído la situación de la pandemia y lógicamente la digitalización. ¿Cómo lo vemos? Para entenderlo y para darle una consistencia, en innovación normalmente hay tres grandes ámbitos que favorecen la innovación, que son estas bolas que veis de diferentes colores. Entonces, está por un lado lo que es el mundo de la tecnología, está por otro lado el mundo del modelo de negocio y el mercado y está por otro lado lo que la sociedad y el usuario necesita. Estas tres dinámicas tienen que darse de una forma ordenada y concatenada y se tienen que producir a la vez cambios en esos diferentes ámbitos para que tengamos innovación de forma real. Si solo cambia la tecnología pero económicamente no es asumible o no cubre una necesidad de mercado, no servirá de nada. De la misma forma, si hay una necesidad de mercado pero no hay un modelo de negocio para cubrirlo o no está afinado o la tecnología no es óptima, esa necesidad seguirá sin cubrirse. Entonces, en ese ámbito hemos definido estos cuatro grandes ámbitos, estos cuatro grandes grupos que son, por un lado, la digitalización que entendemos que es una macrotendencia transversal, es decir, la digitalización afecta tanto a los cambios de hábitos de los usuarios como a la tecnología como al modelo de negocio en muchos casos. Es una tendencia de fondo. Y luego estamos viendo tres ámbitos muy concretos, como os decía, que tienen que ver con todo lo que está relacionado con la sostenibilidad, que es una demanda social pero que lo estamos viendo cristalizado en gran medida en el ámbito tecnológico, en las soluciones tecnológicas. Luego está, a nivel de usuario, sigue existiendo una necesidad de que el packaging le aporte experiencias y estamos viendo desarrollos interesantes en ese ámbito. Y, por otro lado, estamos viendo a nivel de la nueva realidad, especialmente a raíz de la crisis de la COVID, una aceleración de nuevos modelos de negocios o de ciertos ámbitos de modelos de negocios, como, por ejemplo, es el e-commerce en ciertos sectores, que han favorecido o que han impulsado el desarrollo de determinadas iniciativas en el ámbito del packaging. De forma concreta, lo que os vamos a presentar son unas fichas parecidas a la que veis ahora en pantalla. Y dejadme que os explique un poco cuál es la estructura que sigue esta ficha, porque luego con Ana iremos pasando por cada una de las tendencias que hemos considerado más relevante. Empezamos arriba a la izquierda, en gris tenéis la macrotendencia. En este caso estamos hablando de sostenibilidad. Luego, ¿cuál es la aplicación o cuál es la subtendencia? ¿Cuál es el caso de uso? En este caso estamos hablando de reducción de plásticos. Debajo del subtítulo tenéis la descripción, con una serie de datos y una serie de informaciones que nos parecen relevantes. Incluso en algún caso, cuando lo veis subrayado, tenéis un link que le podéis clicar y podéis ir a la fuente, a la noticia, a la base de datos donde hay más detalles sobre lo que os estamos explicando. Si nos movemos ligeramente a la derecha, tenéis normalmente dos casos. Dos casos que son tendencia, porque los hemos visto desarrollarse en los últimos dos años y creemos que ilustran precisamente la aplicación de esta tendencia. En este caso estamos hablando de un caso de varila y de un caso de Coca-Cola. Y a la derecha, o al lado, perdón, de cada una de las imágenes, tenéis el caso real descrito en un título y una descripción con un poco más de contenido. Igualmente, al final de la descripción, ahora se ve mal, pero en la ficha se verá mejor luego, porque está más grande, tenéis el enlace de referencia. Cada una de las noticias tiene su enlace de referencia. Y debajo de los dos ejemplos, en gris, tenéis lo que ponemos reflexiones para inspirar. Es decir, viendo estas tendencias, ¿qué reflexiones se nos ocurren? Y probablemente lo que entendemos más importante y probablemente de más utilidad para todos vosotros sea la pregunta que generamos a la derecha. La pregunta intenta ser un poco, lo que en inglés llamamos un trigger, una provocación para llevaros a una cierta reflexión. Es decir, bueno, esta tendencia está muy bien, pero al final, ¿a qué nos lleva? Bueno, pues nos lleva a una reflexión que a lo mejor, si la aplicáis a vuestro negocio, podéis encontrar nuevas oportunidades. ¿De qué tendencias estamos hablando? Lo hemos agrupado en tres grandes bloques. Ahora vamos a entrar en el primer bloque, que es Packaging Sostenible. Dentro de Packaging Sostenible hay siete aplicaciones, siete subtendencias. Después veremos Packaging Experiencial, donde hay 18. Y tenéis el tercer bloque, que es el mundo COVID o cómo los modelos han cambiado o han impactado el Packaging a raíz de la pandemia. Y ahí tenéis las siguientes cinco tendencias. En total hay 23 descritas. Como solo tenemos apenas una hora, hemos escogido aproximadamente unas 10 de estas 23 para explicarlas en más detalle. Pero para los que sois socios, el documento está completo, está explicado en detalle y, como os decía antes, no hay ningún problema que si en algún caso lo necesitáis, podamos hacer una reunión ad hoc y os podamos explicar el contenido o las dudas que consideréis oportunos. Yo, sin más dilación, Ana, si te parece bien, nos vas guiando a través de las diferentes tendencias. Perfecto. Perfecto. Pues empezaremos dentro de las aplicaciones de tendencia, dentro de la macro tendencia del Packaging Sostenible. Aquí nos encontramos que la apuesta por la sostenibilidad, que ya viene de hace un tiempo, pero sigue desarrollándose con firmeza y va mucho más allá de simplemente la reducción de plásticos o materiales no reciclables, sino también encontramos el desarrollo y aplicación de nuevos materiales sostenibles, diseños que también trabajan para, a la par de simplificar y reducir espacios vacíos y costes en consecuencia, para generar menos residuos, a la vez que también crean oportunidades para ofrecer nuevas experiencias, más diferenciación y más valor a los consumidores alrededor de estos valores de sostenibilidad. Entonces, la reflexión es cómo podemos simplificar o replantear el diseño del Packaging para generar eficiencias en toda la cadena que además se traduzcan en más valor para el usuario. La primera aplicación de esta tendencia es en la reducción de plásticos. Hay una divergencia entre la cantidad de plástico que se genera y la cantidad que se puede acabar reciclando, con lo cual la tendencia a la reducción del uso de plástico en todo tipo de embalajes y productos de un solo uso se reafirma. Y ahora la eliminación ya forma parte del mismo diseño y se buscan alternativas viables a partir de otros materiales. Tenemos aquí un par de casos interesantes de multinacionales de la alimentación. En el caso de Barila, en el Reino Unido, eliminaron la ventanita de plástico y además lo comunicaron como una ventaja competitiva en pro de la sostenibilidad, con un mensaje de branding para el consumidor. Y luego tenemos el caso de Coca-Cola, que este mismo año ya ha anunciado que está avanzando en su prototipo de botellas de papel y la intención es poder hacer una botella que no tenga ningún tipo de plástico. Entonces, aquí la reflexión es qué oportunidades existen para reducir o sustituir aún más el uso de plásticos y hacerlo de una manera que a la vez aporte valor al usuario. La siguiente tendencia es la que llamamos right sizing, que vendría a ser la medida correcta. Entonces, es como a través del diseño inteligente del embalaje se puede minimizar el espacio vacío manteniendo las funciones que tiene que tener el embalaje. Esto permite no solo reducir la cantidad de material que se usa, sino que también reducimos el desperdicio. Y estas eficiencias se trasladan a toda la cadena, desde el transporte, almacenamiento, incluso permiten hacer nuevos juegos con el display. Entonces, aquí la reflexión es cómo podemos posicionar la marca alrededor de valores sostenibles mientras a la vez generamos eficiencias importantes a nivel de costes y de procesos. La tercera tendencia que hemos llamado nuevos materiales sostenibles tiene que ver con las soluciones innovadoras tipo envases activos, películas comestibles o bioplásticos que se espera tener un gran crecimiento en los próximos años con ventajas ambientales y competitivas para las empresas que los apliquen. Tenemos aquí un par de casos interesantes. En primer lugar, la startup londinense Notpla que ha creado una alternativa plástica a partir de algas que es biodegradable, incluso es comestible. En este caso, esta solución que tienen es una monodosis que sirve para distribuir bebidas entre deportistas, por ejemplo, en un evento como una carrera o una maratón. Y luego tenemos un ejemplo más local, hecho en Cataluña, del material oricite, que es un material que incorpora en la fabricación de compuestos termoplásticos y tenemos cascarilla de arroz, que es un residuo de su cultivo que además se genera en abundancia y le da un nuevo uso generando un proceso de fabricación más eficiente y disminuyendo la necesidad de utilizar polímeros. Aquí la reflexión es cómo podemos ofrecer nuevas experiencias diferenciales de valor para los consumidores a partir de estos nuevos materiales que se han desarrollado y que se van a desarrollar en los próximos años. La tendencia Zero Waste tiene que ver con la reducción de los residuos que generamos cada día. Más allá del reciclaje, ya se trata de intentar reducir el residuo o incluso asegurarse que desaparece, ya sea porque se descompone o incluso porque tiene un nuevo uso. Entonces, ¿cómo podemos reutilizar o dar otra vida con nuevos usos que conviertan los embalajes en productos de larga duración? Luego tendemos la tendencia de la servitización. La servitización es el concepto que explica cuando las empresas desarrollan nuevos modelos de negocio que se basan en ofrecer servicios alrededor de sus productos, obteniendo ventajas competitivas y diferenciación. En el caso del sector del packaging, esta servitización estamos viendo que se está traduciendo en eficiencias de procesos, en procesos de transformación digital y también en las capacidades y posibilidades que nos da el análisis de datos y la conectividad para responder a necesidades emergentes. Tenemos dos casos de servitización interesantes. En primer lugar, la plataforma Loop, que ha desarrollado una colección de grandes marcas para generar una plataforma de envases retornables. Estos envases son reutilizables con el diseño y el branding de cada una de las grandes empresas que han participado. Loop manda los productos a casa, al consumidor, y cuando se acaban, este retorno a los envases que se limpian y se reutilizan. Y ya está disponible en Estados Unidos y Francia con grandes marcas participando como Hagen-Dazs y otras marcas de alimentación o de consumo del hogar. Y luego tenemos una empresa alemana, Living Packets, que ha desarrollado una caja que se llama The Box, que es una alternativa reutilizable a las cajas de cartón, pero que además de ser tecnológicamente avanzada, con más protección y reutilizable, también tiene soluciones de seguridad como un cierre electrónico, tracking a tiempo real, incluso la etiqueta es electrónica, eliminando la necesidad de usar papel e impresión y utilizar tinta electrónica. La reflexión es cómo podemos responder a necesidades relacionadas con la sostenibilidad, la seguridad o la gestión de datos a través de servicios añadidos. Otra tendencia de las destacadas es una evolución del packaging alimentario. Su relación con la sostenibilidad viene del hecho de que un tercio de la comida producida en el mundo se desperdicia. Esto genera muchos residuos aparte de mucha pérdida de eficiencia. Entonces, por bien de la sostenibilidad y para prevenir este desperdicio, el sector de la alimentación está buscando nuevas soluciones flexibles que aumenten la vida útil del producto, mejorando su conservación. Aquí tenemos un par de ejemplos de tecnologías avanzadas. En el primer caso, la Nanopack es un consorcio europeo que utiliza la nanotecnología para desarrollar un packaging de plástico que tiene propiedades antimicrobianas que reducen la tendencia a la comida de estropearse y tiene aplicaciones en distintas categorías. Y luego tenemos otro caso, unas marcas europeas también de yogur que han desarrollado una nueva etapa a presión para el yogur que es reutilizable y permite ahorrar plástico al tiempo que sella perfectamente el envase y alarga la vida útil del yogur. ¿Cómo podemos ofrecer más convenience y más calidad contribuyendo a la vez a la reducción de residuos y de desperdicio? Otra tendencia que viene de una tendencia estética pero que se encuentra con una demanda de sostenibilidad y una aplicación que permite generar eficiencias en este sentido. Esta filosofía minimalista del diseño se aplica a diseños estructurales, diseños gráficos, experiencias de uso donde menos es más. A partir de esta simplificación de una selección de materiales cuidada, de la selección de la decisión sobre recubrimientos, la minimización de colores, de impresiones resultan en packagings más reciclables y que además reducen residuos. Tenemos aquí un ejemplo de una startup británica que se dedica al renting de dispositivos. Entonces, para mandar los móviles a los clientes rediseñó todo el packaging que utilizaban con una filosofía minimalista y consiguió reducir el peso de la caja en un 25% y el coste en general del embalaje por encima de un 10%. Y luego tenemos otro ejemplo, el ejemplo del packaging sin frustraciones de Amazon que ha desarrollado en colaboración con algunas marcas de categorías con mucho volumen como por ejemplo los juguetes. En este caso con la marca Hasbro rediseñaron y simplificaron el packaging de algunos de sus juguetes como por ejemplo esta muñeca. Entonces, repensando un packaging que ya no necesita estar en la estantería para llamar la atención de los niños o los padres que lo compran se simplifica este packaging se reduce el coste se reduce el desperdicio y además lo pueden vender también como una mejora de experiencia del cliente que en vez de tardar tres minutos y medio en sacar todos los pequeños elementos de la muñeca en 14 segundos el niño ya puede estar jugando. Entonces, aquí la reflexión es sobre cómo podemos aplicar este minimalismo para simplificar diseños, costes, espacios, pesos y también experiencias. Muy bien. Ana, aquí hemos visto el primer bloque, ¿verdad? El que tiene que ver con todo lo que era sostenibilidad. Ahora vamos a entrar en el segundo bloque que es todo lo que es packaging experiencial. Si recordáis, había muchas subtendencias pero haremos lo mismo. En algunas de ellas nos centraremos más en detalle porque entendemos que son representativas, las otras pasaremos más rápido. Si te parece, continuamos, Ana. Perfecto. Los diseños de packaging ya van más allá de la presentación y añaden cada vez más nuevas funcionalidades relevantes al embalaje. Por ejemplo, aportando información de valor, generando exclusividad y facilitando experiencias a través del juego, el storytelling y en general la conexión emocional con el consumidor. ¿Cómo podemos replantear el diseño del packaging para ofrecer valor en forma de experiencias que sean relevantes, auténticas y diferenciales? Y ahora veremos algunos ejemplos. En primer lugar, tenemos nuevas soluciones de embalaje inteligente que añaden funcionalidades, como la posibilidad de monitorear las condiciones del producto envasado o de su entorno para controlar aspectos como la temperatura, la frescura, el pH y toda esta información de valor se aporta al usuario y garantiza la calidad y la seguridad. tenemos en primer lugar el caso de ColorSensing, una startup de Barcelona que ha desarrollado una tecnología de colorimetría que permite aplicarse a packaging inteligente para controlar la calidad del producto a través del control del color y evitar el desperdicio. O un proyecto similar que utiliza otra tecnología y otro tipo de sensor, que es el caso de la agencia de diseño japonesa Togenchio que diseñó una etiqueta de frescura dinámica para los productos cárnicos. Esta etiqueta en forma de reloj de arena tiene una tinta especial que reacciona a la cantidad de amoníaco que emite la carne al envejecer y que puede mostrar la frescura que tiene. Aquí podemos reflexionar sobre qué tipo de datos podríamos monitorear a partir del packaging que servirían para ofrecer información y mayor funcionalidad al usuario. En segundo lugar tenemos el packaging interactivo que usa la tecnología para aumentar el valor del embalaje del propio producto invitando a los consumidores a interactuar con el producto a través de todos los sentidos. Este tipo de soluciones nos permite generar experiencias de storytelling interactivas por ejemplo para explicar la historia de la marca pero también experiencias prácticas como sustituir el manual de instrucciones e incluso permitir al usuario visualizar cómo va a utilizar el producto o dónde lo va a instalar en su hogar. Entonces, cómo podemos aumentar el valor de este embalaje o de nuestro producto con experiencias interactivas y storytelling a través del packaging interactivo. Luego tenemos el packaging gamificado que puede ser una variación del packaging interactivo. Es cuando invitamos a los consumidores a jugar con el producto y el embalaje y proponemos actividades divertidas que fomentan su participación. Puede ser desde un simple pasatiempo o un rompecabezas analógico como estas botellas de vino a incluso minijuegos digitales y propuestas creativas que en general entretienen y con el objetivo de generar un vínculo con la marca. Entonces, qué tipo de experiencias lúdicas podemos crear que conecten a los usuarios con la marca a través del packaging. Luego tenemos lo que hemos llamado Vintage 2.0 Aquí lo que intentábamos explicar es que la tendencia a Vintage ha sido una estética en tendencia en los últimos años pero encontramos que cada vez hay más marcas que van más allá y proponen embalajes que no solo es un aspecto estético sino que permiten experimentar el producto como si fuese un viaje en el tiempo. Esto permite a las marcas especialmente las que tienen entre sus valores la tradición comunicar estos valores de autenticidad y calidad generando oportunidades de diferenciación. La reflexión es sobre cómo podemos ir más allá de una simple estética Vintage que puede ser una moda y crear auténticas experiencias para revivir el pasado y transmitir valores relevantes. Luego tenemos la personalización. Cada vez más los consumidores valoran que estas experiencias que ya hemos estado explicando que son una demanda que son las experiencias donde las marcas les tratan como individuos únicos donde la personalización y la customización aplicada al packaging promociona la marca y el producto de manera diferencial potenciando la conexión y la identificación de los usuarios con la marca en cada uso. ¿Cómo podemos enfatizar esta conexión individual con cada consumidor a través de la personalización en el embalaje? La transparencia Aquí la transparencia no significa solo una transparencia literal sino una transparencia como concepto como valor una gran mayoría de los consumidores exige cada vez más transparencia y honestidad sobre los productos sobre los ingredientes sobre los procesos de fabricación ¿Cómo se traslada esto al mundo del packaging? A través de una reinvención de los envases para que incluyan información clara detallada incluso como decía elementos literalmente transparentes que muestren con claridad que hay dentro ¿Cómo podemos comunicar de manera transparente sobre un producto sin perder atractivo en el envasado? Está el reto de este trade-off Luego tenemos la tematización Algunas marcas crean oportunidades de consumo y nuevas experiencias vinculando los productos a momentos o lanzamientos especiales A través de estos packaging especialmente diseñados se desarrollan estrategias de branding que a su vez generan noticias y que potencian las ventas en momentos puntuales y generan también momentos de comunicación donde la marca está a dios de la gente Tenemos aquí un par de casos interesantes El caso de la marca Caramelos Skittles que normalmente son coloridos con el diseño del arco iris y en rojo brillante lanzó una versión especial de su packaging en junio para conmemorar el día del orgullo con un mensaje que comparte valores alrededor de su conocida imagen diciendo que solo un arco iris importaba durante el orgullo Fue muy controvertido salió mucho en los medios incluso este año lo han vuelto a revés Luego tenemos el caso de las afirmaciones por Caramelos de la finalidad o de todo el fan y además tenemos fan que durante dos años seguidos ha hecho una colaboración con un ilustrador presentando unas latas en series limitadas que la gente aficionada a la marca y a este tipo de diseños pues se da prisa en intentar conseguir aquí que podemos encontrar con momentos lanzamientos especiales que podemos conmemorar de manera relevante a través del packaging Las ediciones limitadas están un poco relacionadas con el anterior pero pensamos en momentos en que los diseños de packaging en colaboración con ilustradores o artistas son oportunidades para generar notoriedad y prestigio También tenemos ediciones limitadas que gracias a la impresión digital permiten adaptar el packaging al máximo en pequeñas tiradas con contenidos muy específicos para un perfil de consumidor concreto un momento o un lugar como este tipo de acciones nos permite crear y reforzar relaciones especiales con los consumidores a través de ediciones que son especiales que son únicas que son impactantes Para compartir aquí tenemos una tendencia de consumo la tendencia a consumir los productos en un entorno compartiendo con otros y a través del diseño estructural de packaging los embalajes pueden ofrecer nuevas soluciones que faciliten estas experiencias compartidas En un contexto de sharing economy estos diseños pensados para consumir en compañía de otros aportan convenience y resuelven momentos de consumo de una manera diferencial y relevante Por ejemplo tenemos el caso de Walkers las patatas chip en Inglaterra que han presentado un nuevo formato de embalaje que convierte la bolsa en un bol al rasgarse O en el caso de Trident en China que basado en los insights de consumo de los chicles en ese mercado diseñó un packaging que tenía dos opciones de consumo o el individual sacando una pastilla cada vez o una opción de abrirlo que sea como un bol para compartir Entonces ¿cómo podemos añadir convenience y generar nuevos momentos de consumo a través del diseño de packaging pensando en experiencias compartidas? Grab and Go Esta tendencia está relacionada con el hecho que los consumidores de productos de alimentación sobre todo buscan cada vez más la convenience sin querer sacrificar la frescura del producto Como respuesta surgen nuevos productos que responden a la necesidad de tomar decisiones de compra de manera rápida que esté lista para comer y que no necesite manipulación o que necesite la mínima manipulación Este packaging debe ser por tanto fácil de abrir fácil de manipular pero a la vez durable y seguro para conservar el alimento Tenemos varios casos en el mundo de la alimentación destacamos este caso de los shredis los cereales de Nestlé Esta categoría es una de las que por ejemplo se ha visto más afectada por el hecho de que cada vez más los consumidores desayunan on the go ya no se comen los cereales en la mesa con lo cual para no perder tracción con estos consumidores que ya no se sientan a desayunar los fabricantes de cereales han desarrollado formatos Grab and Go como este que incluye no solo la leche también sino una cuchara en el propio envase o este diseño premiado que se llama Lead Free que es un vaso para bebidas on the go para el café para llevar por ejemplo que elimina la necesidad de usar una tapa de plástico que habitualmente es no reciclable generando una solución que es más práctica y a la vez más sostenible con esta solución así tipo origami se puede abrir y cerrar la tapa incluso hay un pequeño orificio donde justo cabe una pajita que es preferentemente de material también reciclable ¿cómo podemos incorporar al diseño del packaging alimentario la facilidad del consumo inmediato sin perder frescura ni seguridad? Bueno luego como parte de la experiencia o la demanda de experiencias parece cajón pero es cierto que no todos los productos tienen por qué estar empaquetados en cajas rectangulares entonces marcas que piensan outside the box pueden desarrollar diseños únicos y atractivos que aparte de proporcionar una presentación diferencial resuelven necesidades de manera creativa y además llaman la atención en el display o en las manos del consumidor entonces ¿qué formatos diferenciales más allá de una caja podemos desarrollar para añadir valor y diferenciación a nuestro producto a través del packaging? Muy bien hasta ahora hemos visto el segundo bloque yo creo que vamos relativamente bien en tiempo porque presentar tantas tendencias en el tiempo que tenemos es un poco justo vamos ahora a abordar el tercer bloque y luego en todo caso si queréis podemos compartir alguna reflexión si te parece Ana vamos a por el tercer bloque relacionado con todos los cambios que la pandemia y la COVID nos están trayendo perfecto en este caso veréis que las tendencias son todo cosas más emergentes o en algunos casos son tendencias que simplemente la situación actual ha acelerado pero no podíamos desarrollar un documento de tendencias para el año que viene omitiendo este aspecto la pandemia del COVID ha impactado a nivel global transformando la realidad de la sociedad de los mercados y además de todos los sectores estos nuevos escenarios se caracterizan por nuevas preocupaciones nuevas necesidades la popularización por ejemplo de nuevos canales o la aceleración de la popularización de nuevos canales y una necesidad en general de mayor velocidad y capacidad de adaptación para este mundo buca que hemos comentado es cómo podemos afrontar desde el sector del packaging los nuevos retos y necesidades que surgen en el contexto actual y hacerlo de manera rápida de manera eficiente y siempre poniendo al consumidor y ahora más que nunca su seguridad en el centro en primer lugar las nuevas medidas de higiene y seguridad generan nuevas necesidades en el envasado individual de productos de consumo en varios sectores los formatos monodosis que de un lado se estaban eliminando para reducir problemas de esos para reducir el exceso de generación de residuos ahora vuelven a necesitarse para proteger a los consumidores definido por protocolos o para evitar contagios y generar nuevos momentos de uso sin embargo encontramos casos que permiten aunar las tendencias que ya hemos visto sin que esto signifique simplemente un volver atrás tenemos este prototipo que se llama PERL que fue premiado el año pasado es un prototipo de formatos monodosis que propone un diseño que está elaborado en papel y que es un diseño sin forma de pétalo de flor de manera que incluso para el display se puede presentar así como si fuese una planta y puede servir para sustituir muestras de productos por ejemplo en caso de maquillaje recambios o como sustituyéndolos en bases desechables habituales en los bufets de comida o en la alimentación por ejemplo para el ketchup o la mostaza o tenemos este formato monodosis para el aliño desarrollado por una empresa española que se llama Corium que es un diseño en forma de aceituna en 3D que además es biodegradable entonces como podemos aumentar la seguridad a través de formatos individuales pero a la vez controlar el impacto medioambiental que genera con las restricciones debidas a la pandemia una parte importante del retail se ha trasladado al canal online este canal ha crecido el año pasado un 20% y se estima que la aceleración de este canal respecto a los otros canales convencionales ha sido la aceleración equivalente que hubiese pasado en 5 años si no hubiese sido por la pandemia esta nueva situación ha generado nuevas necesidades y oportunidades para fidelizar a los clientes con diseño de packaging funcionales y diferenciales que aporten valor al cliente en primer lugar tenemos un ejemplo del sector de los zapatos es un sector que se ha encontrado con un problema en el mundo del e-commerce que es muy sencillo tú tienes tu caja de zapatos pero a la hora de enviarla tienes que meterla en otra caja con lo cual estás duplicando toda la generación de residuos de una manera inútil y también tus costes esta marca de zapatos centró toda su estrategia a través de la venta directa y con el objetivo de optimizar costes y mejorar la experiencia rediseñaron todo el packaging para evitar la necesidad de ningún embalaje adicional en el envío o luego tenemos el caso de repack que es un caso de servitización aplicado a esta mejora del packaging e-commerce es un servicio de packaging retornable que ya usan centenares de marcas en Estados Unidos y Europa la marca envía el producto en un embalaje reutilizable el consumidor lo manda a repack que se encarga de limpiarlo y distribuirlo de nuevo a los retailers es un poco la aplicación del modelo de los pallets al sobre de e-commerce al mailer como podemos garantizar las mejores y más relevantes experiencias en el canal online pero hacerlo de manera eficiente y a la vez sostenible el packaging para delivery otro canal muy relevante ahora mismo las nuevas normativas que han restringido la apertura de la hostelería y los hábitos han llevado a los consumidores y a los hosteleros a apostar por el canal delivery más que nunca se estima que este año en España ha crecido con más de 2,2 millones de usuarios añadidos a más de 10 millones que tenía ya este envasado evoluciona para mantener los alimentos a salvo de la contaminación durante el traslado pero también para garantizar que la experiencia en el hogar replique al máximo la experiencia con la marca en el establecimiento tenemos el caso de Pizza Hut que ha estado testeado en Estados Unidos un prototipo de la caja para el delivery de pizzas es la caja de pizzas del futuro una caja redonda que además es compostable que mejora la eficiencia de las entregas porque es apilable y reduce la necesidad de espacio y también mejora la experiencia para el consumidor porque mantiene la pizza mejor conservada o también tenemos otro ejemplo de modelo de servitización que es la empresa Boomerang una empresa catalana que ha desarrollado una colaboración con restaurantes que permite pedir delivery o takeaway en un envase reutilizable que luego el cliente puede volver a cualquier restaurante que sea a punto de la red ¿cómo podemos adaptar cómo podemos adaptar los formatos de delivery clásicos al producto de las necesidades del cliente de manera sostenible? Reddit Tweet otro impacto de la pandemia ha sido que con el aumento del consumo en el hogar los consumidores buscaban soluciones para replicar en casa la convenience a la que estaban acostumbrados de la comida y la bebida que se servía fuera de out of home fuera del hogar entonces crece el interés por el diseño inteligente de packaging de alimentación que conserve la frescura que utilice tecnologías como los ambientes modificados o un uso inteligente de materiales por ejemplo que permitan la cocción en el mismo envase es todo convenience 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 entonces ¿cómo podemos evolucionar estas soluciones de packaging para alimentación para generar mejores experiencias y que a la vez sean diferenciales? y finalmente vemos como en la actualidad en esta actualidad regida por la incertidumbre por el momento buca la capacidad de reacción ante cambios en el mercado pasa por tener una buena planificación y previsión en el packaging en el abastecimiento y la producción rápida para evitar sobre todo la rotura de stocks o los problemas en el servicio la implementación de soluciones digitales permite responder en tiempo real con procesos de fabricación que son más eficientes y con ofertas más flexibles y aquí tenemos las smart logistics por un lado que son los procesos inteligentes de abastecimiento de planificación y de almacenamiento y entrega han permitido tener en todo momento el control en tiempo real de la cadena de suministro y luego tenemos otra tecnología digital el smart printing que en este caso la digitalización de los procesos de producción y de impresión ha permitido realizar tiradas más cortas más eficientes más asequibles que permiten de un lado una mayor capacidad de reacción y de la otra poderse adaptar a todo tipo de clientes incluso pequeños nuevos proyectos emergentes en un contexto como el actual entonces cómo podemos garantizar esta velocidad esta capacidad de reacción ante la incertidumbre en nuestros procesos a través de la digitalización y aquí podéis ver otra vez el resumen de las 23 tendencias que hemos comentado para cada uno de los macro temas la sostenibilidad la experiencia y el mundo COVID y en negro en negrita hemos marcado las que hemos priorizado para destacar una decena y estas son las que hemos desarrollado más en profundidad pero bueno estamos encantados de aprofundizar en cualquiera de las tendencias presentadas si tenéis alguna duda y para terminar esta presentación por nuestra parte simplemente una pequeña reflexión de cómo puede utilizarse un informe de tendencias yo creo que todos estamos acostumbrados a utilizar informes de tendencias y por lo tanto es posible que algunas de las cosas que os decimos aquí las estáis aplicando pero intentando aportar nuestra experiencia en cómo algunos clientes lo están utilizando y estamos viendo buenas prácticas en general en muchas industrias no solamente en el packaging hemos querido recoger un poco tres grandes bloques donde creemos que a nivel interno podéis utilizar este informe para sacarle todo el jugo y trasladar lo que habéis visto a oportunidades lógicamente hay un primer nivel empezando arriba que tiene que ver con inspiración el simple hecho de compartir esta información con los equipos con los diferentes equipos dentro de la organización y con personas que tienen diferentes conocimientos desde comerciales hasta técnicos pues genera inspiración genera ideas y ayuda a aportar un poco una visión externa de lo que está pasando en el mercado que puede en algún momento aportar nuevas ideas y nos puede ayudar a levantar un poco la mirada de nuestro día a día y de nuestras problemáticas o gestiones o retos internos e intentar entender qué es lo que está pasando y cómo podemos aportar nuevas o capturar nuevas oportunidades no solamente para aquellos departamentos que estarían en relación directa con el cliente sino en general en cualquier nivel de la organización más allá de la inspiración podemos organizar algún tipo de dinámica o de sesión de ideación puede ser un taller puede ser un workshop un seminario puede ser mediante la utilización de algún tipo de plataforma interna que tengáis puede ser mediante la divulgación de forma sistemática a lo largo del año de esta información en cualquier caso está claro que un informe de tendencias es un input no es el único pero es un input relevante a la hora de generar trabajar sesiones de ideación y workshops y tanto internos como externos tanto a nivel de una sola empresa o como a nivel de proyectos de varias empresas en los que podáis estar colaborando eso os puede ayudar a generar nuevas ideas nuevos productos sobre todo nuevos servicios y también nuevos modelos de negocio es decir muchas de las tendencias que hemos visto o algunas de las tendencias que hemos visto ponen de manifiesta innovación más allá de lo que es meramente el producto o incluso a veces el servicio convirtiéndose en innovaciones de modelo de negocio que en muchos casos son players externos al sector los que los están aportando y ahí tenemos que entender si esos modelos de negocio nos favorecen o pueden ser algún tipo de amenaza o queremos de alguna manera ser partícipe y de alguna manera apalancarnos en esas tendencias en estos nuevos modelos que se están generando y luego también esa ideación nos puede permitir en algunos casos a nivel más de marca y de comunicación a diseñar y a pensar actividades de marca que os pueden permitir actividades de comunicación de marketing que pueden daros alguna línea de argumentación o de estructuración de lo que podría ser esta comunicación y por último hay un tercer bloque que sería digamos un paso adicional que sería ir más allá de lo que sería la ideación y el workshop y trabajarlo en un formato de co-creación no vamos a entrar en detalles de qué es la co-creación y además yo creo que es ampliamente conocida por muchos de vosotros pero básicamente la idea de la co-creación es incorporar en vuestros procesos de ideación y de innovación a ese usuario final que al final no es más que el cliente que tiene que pagar luego si el cliente que tiene que pagar una innovación no está convencido hombre pues a lo mejor hay algo que hay que darle una vuelta el hecho de incorporar el cliente a lo largo del proceso de innovación normalmente aumenta el éxito de la innovación y favorece que se desarrollen soluciones que están más cercanas más próximas a los niveles de necesidad del cliente final tanto un cliente B2B como un cliente B2C no cambia absolutamente nada por tanto otro bloque que os invitaríamos al menos a valorar es cómo utilizar esta información como input dentro de lo que serían sesiones de co-creación y a partir de ahí generar una serie de drivers que os pueden ayudar a definir nuevas soluciones y nuevas oportunidades de negocio y esto sería un poco el cómo creemos que os puede ser útil este estudio y en cualquier caso estamos a vuestra disposición para cualquier consideración o duda que tengáis por nuestra parte Mireia yo creo que ha terminado la presentación voy a voy a descargar o voy a quitar esta presentación de pantalla si os parece bien genial porque creo que quieres contarnos algo más ¿verdad? Sí bueno pues nada daros las gracias a Ana y a ti Xavier por esta presentación porque creo que ha sido muy interesante seguro que han salido dudas han surgido ideas y empezamos también con esta explicación de tendencias y este estudio que hemos realizado bueno a finales de año a principios de este año como estaba explicando al principio de la jornada es para enseñaros que vamos a sacar un nuevo servicio para todos los socios exclusivo con un informe de tendencias anual este es el primer año que lo hacemos pero el año que viene queremos volver con este estudio más desarrollado y viendo cómo ha evolucionado las tendencias y cómo nos hemos adaptado en el sector este observatorio lo que va a permitir es realizar un radar de novedades de tendencias de información sobre el sector del envase y embalaje y también vamos a realizar diferentes estudios de mercado en la evolución de los mercados internacionales y nacional y vamos a con ayuda de Conocia a desarrollar también estudios a medida todos los socios que lo vayáis necesitando ¿por qué realizamos esto? para mejorar la misión y la competitividad del ecosistema del packaging mediante la promoción de inteligencia de mercado para todos los socios haremos un envío mensual sobre la información esta que vayamos recogiendo en la parte privada de la web la actualización de esta información estará abierta para los socios en la parte privada como estaba comentando y donde vais ir recibiendo semanalmente en esa parte de la web que estamos desarrollando todo el tema de noticias informes y estudios que vayan saliendo interesantes para todos nosotros y queremos que el clúster sea un sitio donde vayáis a buscar este tipo de información y que os sea útil para desarrollar todo el negocio que tenéis entre manos todos vosotros y sin más hasta aquí la presentación dejo de compartir la pantalla y si queréis todos los que queráis podemos abrir micros y cámaras para comentar que os ha parecido como veis estas nuevas tendencias como lo habéis visto estamos disponibles para que todos los que queráis decir algo o si no por el chat si sois muy vergonzosos para decir que os ha parecido si creéis que puede ser interesante este nuevo radar que vamos a lanzar sobre noticias y bueno si tenéis alguna duda también del estudio tenemos aquí a los los creadores de esta de este estudio de estas tendencias bueno de la de la investigación de estas tendencias que tenemos bueno veo que tenemos gente muy vergonzosa y no no salen no sé si 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 tenemos alguien que quizá espera que pues quizá no puedan puede ser que no podáis abrir los micros creo que no pueden abrir micros es posible esto pues no sé o si podéis levantar la mano para poder los que queráis participar en 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 la sesión vale no sé hola buenos días buenos días hola soy Ana Escribano de Rafesa y nada simplemente agradeceros la ponencia de hoy porque me ha parecido maravillosa la manera de exponer de Xavi y de Ana felicidades porque verdaderamente ha sido enriquecedora y yo creo que personalmente tanto a Dani como a mí que estamos aquí mi compañero pues nos ha aportado muchísimo valor entonces sí que es verdad que tenemos que estudiar todo esto porque sí que hay muchas cosas que ya estamos trabajándolas pero hay otras que se abren puertas ¿no? y reflexiones como habéis dicho para trabajarlo y incorporarlo pero la verdad es que ha sido muy muy interesante con lo cual verdaderamente ya estábamos metidos en sostenibilidad tanto a nivel de Rafesa como yo creo que todos pero sí que es verdad que después de este impacto de COVID yo creo que sigue incluso con más fuerza ¿no? el tema y como hemos acelerado varias pantallas a nivel digitalización y otros temas considero que es de relevancia total el ponerse a trabajar porque como bien habéis dicho también esto ya no es una moda sino verdaderamente es una realidad que hay que trabajar profundamente con lo cual simplemente felicidades por la presentación y ojalá podáis seguir haciendo muchas más sesiones de este tipo que verdaderamente aportan valor gracias gracias a vosotros por la aportación creo que Víctor tiene la mano levantada si quieres participar adelante pues soy Víctor Alonso de Información de Base Embalaje felicitaros porque sin duda ha sido una presentación muy instructiva creo que habéis trabajado muy bien en todos los aspectos yo fíjate que llevo años y he aprendido muchísimo algunas cosas claro me son familiares en todas las presentaciones de productos que se han hecho pero sí que es verdad que por parte de la industria hay un desafío muy muy importante para ponerse y ver cuál es la referencia que mejor se adapte a su producto en relación al usuario creo que le han aportado muchas opciones y ahora estarán por parte de los equipos de marketing y de desarrollo de las empresas a ver cuál de canalizar mejor y luego quizá una cosa que echa un poco en falta en alguna medida es algo que se sigue digamos reclamando en muchos aspectos es lo que es el análisis del ciclo de vida a veces esto puede ser una tendencia que hay que ver porque no es todo sostenibilidad lo que se trata de vender como tal entonces este aspecto creo que también sería muy importante y creo que en alguna ocasión se está tratando y sí que quizá por en parte un poco lo he echado de menos pero muchas gracias y felicidades porque el ciclo ha sido muy instructivo pues gracias Víctor lo anotamos porque quizá para el siguiente estudio de tendencias lo podemos incluir y hasta también puede salir en el radar de novedades para ponerlo también en la web en la parte privada para los socios no sé si tenemos alguien más por aquí que quiera decir algo más o quiera aportar su opinión de la jornada y sobre lo que nos hemos explicado Veronique que te tengo aquí buenos días muy buenos días no una presentación muy interesante la única cosa que siempre vemos nosotros que estamos más bien en el mundo del plástico vemos que el plástico siempre es un demonio no es solamente demonio a ver hay unas aportaciones que ha hecho el plástico que son muy importantes y lo que decía Víctor tenemos que ver el ciclo de vida y a veces cosas que pensamos que son buenas para el medio ambiente se están gastando muchas otras fuentes de energía o de recursos que con el plástico no gastamos o sea que se ha de estudiar muy a fondo todo está muy bonito todo lo que vemos hoy en día a nivel de marketing que ha bañido el plástico el plástico el plástico pero nos ha aportado mucho y nos seguirá aportando muchísimo chapo por la presentación muy interesante y estas cosas que hacemos con el clúster nos van aprendiendo y bueno podemos después moderar las cosas y ver un poco los impactos a todos los niveles muchas gracias genial gracias Verónica lo apuntamos y también tomamos nota de lo que dices porque sí que es verdad que tenemos el plástico a veces mal visto sí en final lo que el estudio si Xavier me lo permite da una visión de cómo la sociedad ve el packaging y cómo se está gestionando sí que es verdad que esta imagen del plástico hay que cambiarla un poco pero simplemente era ver una visión global de cómo estaba el packaging en todos los sentidos más no tanto en materiales bueno que también hemos comentado pero si no una visión global de las tendencias y una de las tendencias que actualmente por mucho que nos guste está en la reducción de plástico que seguramente lo tendremos que revertir de alguna forma y mejorar la imagen del plástico pero actualmente es lo que lo que hemos visto y lo que lo que tenemos entre manos pero gracias por la aportación porque lo anotamos y seguimos trabajando para para ver si el sí Xavier si me permites un poco en línea en los dos últimos comentarios que yo creo que son muy buenos es decir de cara a hacerlo un poco simple una cosa son tendencias y la otra es el mainstream por decirlo de alguna manera o si queréis el día a día del negocio es decir que una tendencia sea por ejemplo la reducción de plástico no quiere decir ni que el plástico vaya a desaparecer ni que esté absolutamente demonizado en todos los ámbitos ni que sea algo que debamos prescindir de ello lo único que decimos es hay unas tendencias es decir hay unos cambios importantes en las percepciones y en las propuestas del mercado que están marcando una posible evolución una tendencia no deja de ser algo incipiente entonces están marcando una posible evolución en una determinada línea entonces no se trata como bien decís de volverse loco y abrazar las tendencias de forma digamos absoluta porque eso no nos llevaría a nada simplemente se trata de entender qué es lo que está pasando en el mercado y luego reflexionar como muy bien habéis dicho hasta qué punto nos impacta y hasta qué punto encaja con nuestra estrategia que yo creo que son un poco las dos reflexiones que vienen ahora y que no lógicamente no las podemos hacer en este estudio porque depende de cada una de vosotras de las empresas que estáis aquí simplemente esto es una reflexión de por dónde vemos evoluciones y novedades y como siempre como sabéis y como Víctor ha puesto de manifiesto hay tendencias que nacen y cogen mucha fuerza y hay tendencias que nacen y luego se amortiguan en este informe lo que ponemos de manifiesto es las tendencias que creemos que van a marcar los próximos meses dentro o que están marcando la realidad de la evolución del packaging muchas veces para daros inspiración obviamente vuestro negocio vuestro core business no va a cambiar necesariamente de hoy para mañana pero entender qué es lo que está pasando sí que os puede dar pistas de cómo evolucionar el negocio a medio plazo eso es un poco yo creo el enfoque y el cómo hay que adoptar o digamos integrar una información de este tipo genial gracias Xavi por esta por esta aclaración y seguimos mira creo que Cristina primero ha alzado la mano después Iván Cristina Alonso si quieres abrir el micro y comentar o preguntar adelante todo tuyo hola buenos días voy a ser muy breve porque veo que se nos augusta mucho el tiempo yo pertenezco a la empresa Arias soy casi una aparecida invitada en este en este webinar la verdad es que os felicito me parece excelente nosotros participamos en el clúster de food service pero estamos íntimamente ligados al packaging precisamente porque somos unos altísimos consumidores perdón grandísimos consumidores de alto volumen de packaging precisamente solo quería hacer un par de aportaciones por si puede servir a los presentes estoy absolutamente de acuerdo con Víctor y absolutamente de acuerdo con Veronique nosotros dentro de la estrategia después de estudios hemos apostado claramente por PTRP y por papel poco por compostable y biocompostable precisamente por ese análisis del ciclo de vida que no tenemos nada claro a día de hoy somos unos grandes aportadores de residuos aunque quede mal decirlo que estamos trabajando duramente para intentar llegar a un waste bastante mínimo pero sí que es cierto que ante todo lo que se está presentando como tendencia hay una falta importante de información en el consumidor que es precisamente el que quizás apuesta más por esa tendencia y que nosotros seguimos o no y que es precisamente el que ese waste no continúa siendo waste y que por supuesto no aporte más huella de carbono al sentido de la sostenibilidad entonces nosotros ahí estamos en una disyuntiva tremenda porque el mercado no nos aporta todas las soluciones necesarias las legislaciones tampoco nos lo aportan las infraestructuras posteriores tampoco simplemente os lo dejo encima de la mesa que seguro que ya lo tenéis presente pero que sepáis que los que estamos un poco en el medio entre fabricantes y consumidor final tenemos ahí un dolor de cabeza diario para intentar no caer en el greenwashing que no creemos en absoluto y luchamos contra él diariamente pero sí que tenemos muy pocas soluciones en las manos por mucho que hagamos ecodesign seamos sostenibles al final nos hemos quedado con la palabra de responsables packaging responsable con una decisión de utilización muy pensada precisamente para no generar mayores dolores de cabeza a los que ya tenemos todos si eso puede apoyar que alguien piense un poco más en el diseño pero sobre todo en los nuevos materiales y en esos biocompostables que no sabemos cómo realmente manejar desde esta localización intermedia vamos sería fantástico hasta aquí mi aportación gracias yo creo que este Cristina es un muy buen punto es un poco si me permitís la expresión y ya sé que es muy temprano pero es el sueño erótico de un estudio de este tipo es decir identificar retos que en el sector se puedan trabajar entonces si este estudio sirve para identificar uno o varios retos que incluso yo me atrevería a decir a nivel de sector y con las ayudas que vienen se pueden encontrar una vía para elaborar un proyecto de innovación abierta que ayude a desarrollar materiales a resolver los problemas de una parte de la cadena de valor que tenéis que has descrito muy bien incorporando conocimiento que ya existe incorporándolo digamos de una manera más mainstream consiguiendo que realmente el impacto sea bajo y a la vez reducir la huella de carbono y trabajar con materiales que son más eco-friendly yo creo que ahí si conseguimos eso es uno de los objetivos tanto del clúster como del estudio que habremos conseguido porque la idea no es solo apuntar tendencias es oye si conseguimos identificar un reto que no está bien resuelto donde algunas tendencias pueden contribuir pero la solución final no es óptima yo creo que ahí hay un camino importante para recorrer y que animo al clúster a liderar si solo puedo decir una cosa tenemos proyectos en la cabeza y encima de la mesa los que queráis si alguien está interesado hablemos de verdad ya estamos en proyectos de este tipo de hecho estamos en dos horizon intentando dar valor a todo esto y la verdad es que a nivel local tenemos suficiente talento todos y suficiente formación como para poder hacer cosas o sea yo nosotros encantados de la vida genial mira dejamos a Iván City y será el último para hablar y después Alex también quiere hacer una aportación Iván adelante bueno buen día a ver cerrando un poquito el tema de la mala prensa del plástico sí que es cierto a mí me encantaría que todos los brand owners todos los clientes fueran como Cristina Alonso y tuvieran esta esta responsabilidad en buscar el mejor packaging para su marca lo cierto es que no es así lo cierto es que los brand owners les importa poco si su envase es reciclable si no es reciclable si es más verde o no es más verde lo que les importa es vender más y utilizan a veces argumentos que no son ciertos pero que venden mucho yo os voy a poner un ejemplo claro tú puedes comprar una botella rígida de plástico rígido de polietileno de un suavizante y la consumidora o el consumidor piensa hombre pues en lugar de comprar esto me voy a comprar el doy pack de refill para rellenar la botella porque es más verde y así lo venden es oye compra esto porque no quieres comprar la botella ya pero es que la botella es 100% reciclable y el doy pack no es reciclable porque lleva cuatro capas de materiales entonces y el brand owner lo sabe entonces para hacer un summarizing al final lo que están vendiendo y lo que manda es la percepción del consumidor y ahí podemos hacer los estudios que queráis sobre materiales reciclables biodegradables porque estas son las preguntas que nosotros tenemos cada día en nuestro sector pero al final lo que manda es la percepción del consumidor y si el plástico tiene mala prensa el plástico tiene mala prensa y el plástico nos ha solucionado mil problemas de packaging en la historia nos los seguirá solucionando y otros materiales no podrán hacerlo y hasta aquí bueno, gracias muy buena la presentación por cierto gracias Iván por todo gracias se da la palabra a Alex que hará la parte final y las conclusiones gracias a todos gracias a todos gracias Mireia Xavier y Ana por la presentación disculpad que no puedo encender la cámara porque no me funciona pero bueno solo quería añadir una cosita en la línea de lo que se ha comentado una el porqué del estudio este estudio los clústeres lo que queremos promover es el debate estratégico y que os ayude a vosotros a la toma de decisiones es decir que clústeres como escuela de estrategia creo que es muy bueno pues poner información de calidad encima de la mesa en la línea que comentaba Xavier de Sobaix estas tendencias nos deben servir a todos aquí debemos hacer un ejercicio cómo convertimos estas tendencias en retos a lo mejor el tema que comentábamos ahora yo creo que uno de los retos es el envase de un solo uso cómo mejoramos los envases de un solo uso más allá de qué materiales están hechos garantizando seguridad alimentaria esto es un poquito lo que nos pide la Europa en los próximos años cuando tengamos estos retos estos dos tres años que nos vienen por delante es un muy buen momento como también apuntaban desde Conociam para hacer proyectos comentaros que llegarán próximamente los fondos de Next Generation que dos de los ámbitos que trabajan es la sostenibilidad y la digitalización que como habéis visto son ámbitos que impactan directamente en la industria del packaging y nada felicitar a Conociam y a Mireia por haber llevado este estudio hoy aquí con esta calidad bien hecho y sobre todo emplazaros a todos a trabajar esto en retos y contar con el cluster para trabajarlo con proyectos concretos que insisto próximamente habrá más fondos no sólo los de Next Generation sino también otros fondos existentes Ministerio de Industria nos ha multiplicado por tres la línea que destinan a clusters para promover proyectos de digitalización este año habrá más de 28 millones de euros pasamos de 8 a 28 es decir que van a haber más fondos en diferentes líneas para promover proyectos de impacto y contar con el cluster para hacer estos proyectos el estudio como decía Xavi al principio lo que pretende es inspiraros para que lo tragáis a vuestro mundo y que de esto se sacan retos para que se salgan proyectos el estudio no es el mundo ideal que desearíamos desde el cluster es lo que vemos que está pasando en el mercado en algunas cosas estamos de acuerdo y en otras pues no tanto no del estudio sino de las propias tendencias de mercado pero como nosotros desde la industria somos capaces sois capaces en definitiva de trasladar esto a retos y de retos a proyectos pero animaros a hacer este ejercicio porque los próximos años y también este año van a haber más fondos disponibles y ahora hay una ventana de oportunidad para hacer estos proyectos y estas transformaciones así que muchas gracias a todos no sé si hay alguna otra opinión o Xavi o Ana si queréis decir también alguna cosa pues vuestro turno no Alex muchísimas gracias por habernos dado esta oportunidad y simplemente yo me gustaría reforzar este mensaje que has dado Alex el estudio es un instrumento para inspirar no es una biblia no es la verdad faltan números solo son tendencias hay muchos otros ámbitos del mercado pero sí que creemos que os puede ayudar a identificar retos y os animaríamos como ha dicho Alex a nivel de cluster o de un grupo de empresas dentro del cluster a identificar estos retos y a trabajarlos porque hay tendencias muy claras y el consumidor como habéis explicado algunos como Iván ha puesto de manifiesto el consumidor tiene unas percepciones verdaderas o falsas pero son las que son y al final es el driver de la demanda y eso no se puede cambiar se puede adaptar se puede entender y se puede intentar acompañar pero no se puede cambiar sustancialmente una percepción de un consumidor o cuesta mucho tiempo en cualquier caso y animaros como decía Alex a capturar estas oportunidades que vienen y a trabajar retos el objetivo principal del estudio es inspirar proyectos y retos y nos encantaría que así fuera muchísimas gracias gracias a todos y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.